Tú, it's your love, it's my life It's all I need, it's your love, it's my life Y ni me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey Y ni me pregunto Te tengo a una, mañana a otra, ey Y ni me pregunto si tengo mucha novia Titi me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia, eh, mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, eh, pero no hay boda, Titi me pregunto, histograma, ¡Gracias! Tengo la una, me da una obra, baby Te digo una pregunta Te digo una pregunta Tengo la una, me da una, me da una Gracias por ver el video.